de vuelta por aquí amigos seguimos con one push man segunda temporada el capítulo 9 que es el anterior nos dimos cuenta que saitama lo anda buscando sonic veloz y el sonido nos dimos cuenta de que saitama se motivó y quiere ser un muy buen héroe estaba aburriendo y ya no se quiere volver a ir divertirse y toda la cosa y ver la responsabilidad de ser héroe la asociación se les infiltró un caillín y está en la pura 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 junta directiva digamos la sede de la asociación y este y están atacando demasiados que llegan no tiempo porque también se hizo la asociación de caillín y están dando de moléculas para que las otras personas segan caillín entonces yo creo que este capítulo va a estar muy bueno dato interesante de que son y velocidad sonidos y eso hay unos tacos más o menos de molécula de caillín que le dio diarrea pues si no lo sabía vamos al capítulo número 10 de one push man su segunda temporada recuerden que de meterse al canal si usted no está suscrito suscríbase para que vea estamos subiendo bastante material durante la semana y que sea de los primeros en verlo y agradecerles a los que ya se lo han hecho y nos acompañan por a ver qué bueno ahí viene Ah, le están dando a Saitama Oh, perdió Le están dando Ah, ese corazón Por eso la camisa de King ¿Qué es esto? Ah, eso Hace poco nos lo dieron a varios héroes ¿Y qué es? Un prototipo o algo así Por el rango Es un buen bullying Cierto, hemos quedado en eso O sea, que se asusten No voy a hacer nada Escuchemos el mensaje Damas y caballeros de la Asociación de Héroes Saludos, soy el director Yoro Yoro de la Asociación de Héroes ¿Qué? ¿Qué? Como seguramente ya saben Tenemos al hijo de uno de sus ejecutivos de más alto rango ¿Qué es lo que quieren? Tenemos solamente una de ¿Cuál? Estamos hartos y cansados de que nos opriman solo por ser Kaijin A partir de hoy queremos que nos dejen en paz Actualmente tenemos una existencia miserable y estéril Escondidos en un área abandonada de Ciudad Z ¿Eh? No tenemos grandes pretensiones Y esperamos una vida en el mundo exterior Solo les ofrecemos usar el conflicto con los héroes y los humanos ordinarios Y dejar de entrar en las áreas que habitan A cambio de esta acontecía Queremos que nos garanticen un lugar seguro donde pasar nuestras vidas Una zona para ellos Para meter presión ¿Ajá? ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Me asustó? Sí Sí Ajá Ajá Ayú Ajá Ajá Solo tomamos al rehén para asegurarnos de que no se retractaran cobardes Tienen tres días para ir por él ¿Y a dónde está? Y... Es guerra eso Mmm Es Charles Manson ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! Va a perforar ¿Qué clase de pregunta es esa? Todos saben que el acero no es rival para un cuerpo fortalecido La asociación Kaijin La usa tácticas agresivas ¿Qué haremos? Es obvio, ¿no? Nuestra prioridad es rescatar al niño Pero cómo enviaremos a los héroes clase S sabiendo que es una trampa Exacto Los actos de los Kaijin han causado pánico entre los ejecutivos No piensan con claridad Mejor entro en acción Miren esta fuerza ¿Y bien? Ah, ¿y bien qué? No entiendo ¿Necesitas algo? ¿Ver estos músculos bien torneados no los calmó ni un poco? Bueno... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Tenemos tácticas agresivas como ellos ¡Vamos mucho más fuertes! No tiene caso tomar rehen Si lo están esperando para atacarlos Ser audaz es una virtud Pero actuar precipitadamente es una estrategia llena de defectos También hay individuos increíblemente fuertes entre sus filas Si permitimos que escapen nos darán problemas después Por eso debemos destruirlos con toda nuestra fuerza Nuestro joven rehen es la carnada Cuando acabemos con sus mejores peleadores Exterminaremos al resto con facilidad Es el candelabro de la bella y la bestia Versión Kaijin Nada que ver ¿No? ¿La idea de curar lealtad a Lord Orochi les molesta? Pensé que estábamos aquí para destruir a la asociación de héroes Nadie dijo algo sobre lealtad ¿Acaso percibo débiles entre nosotros? ¡No! ¡Yo no soy débil! ¿Eres tú, cucaracha avispada? ¿Tú tienes valor de volver después de tu gran fracaso? ¡No! ¡Esperen un segundo! ¡Solo perdí las piernas! ¡Sí! ¡Aún podré pelear! ¡La próxima vez! ¿No estamos en el mismo bando? ¡Se lo va a comer! ¡Basta! ¡No lo hagas! ¡Por favor, deténgase! ¡No! ¡Oh! ¡Se lo comió! ¿Y qué hay de ti, Princesa Super S? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¿De verdad? ¡Salí fácil y lista! ¿Lo ven? ¡Lo perdí! Bueno, si ya tiene un conjunto de habilidades especiales Quizá valga la pena dejarla vivir La próxima vez morirás Se salvó De allá, ¿lo mató? De allá, ¿lo mató? Ahora se dan cuenta de Saitama Oh, decapitado se lo encontró Como 24 horas después se despertó ¿Y se acordará de Saitama, él o no? No Él cree que fue King el que pateó Llenos cada vez que lo despedazan Sacan una mejor versión de Llenos Lamento apresurarlo No te preocupes por eso Me dijiste que querías volver a compartirlo Más pronto posible, ¿no es cierto? Te hice unas cuantas modificaciones y mejoras Nada revolucionario Pero sin duda te harán más fuerte Ya nos hizo una nueva cirugía plástica No necesitas excederte Está bien perder a veces Y con eso salvarás tu vida Ver el estado en que llegaste ayer Me recordó mis días de juventud Ajá Una época en la que desbordaba de pasión por la justicia Y me enfrentaba sin miedo a nada Pero es que vea la obra más completo No hagas nada imprudente Entendido La asociación Kaijin declara la guerra La asociación Kaijin Es cierto que se infiltraron en el cuartel general Mataron a un ejecutivo Oh, ya se dieron cuenta de todo Ah, ya se estapó todo el tamal Jajaja, vea todos aquellos del torneo Malditos bestias Si es una guerra lo que quieren Una guerra es lo que tendrán ¿Qué nos pasará si los héroes pierden? Me duele admitirlo Pero estaríamos indefensos Maldición Los héroes ganarán, ¿verdad? Tienen que hacerlo Esa es la fe, Chirindrina Y como él ¿Entonces? La asociación Kaijin Ahí leyendo el periódico Ah, es un Kaijin independiente Oh Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Qué? ¿Hay un hombre de cabello blanco dormido? ¿En serio? Oye Quiero que vayas a revisar con nosotros Despiértalo y haz que se vaya Ahora es Karou No sé si puedo hacerlo Ya déjame quejarte y ve a ver Eso dolió No me baja la fiebre No podré pelear por varios días Todo culpa Saitama Que lo ubicó Tepiando aquí en él Sí, pero eso es de la guarida ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Te va a enseñar a pelear yo creo Van a ir por él de una vez Y el amigo está adentro Y me les dijeron Pero no lo advirtieron Si quieres respeto Y que nadie te diga qué hacer Tienes que hacerte fuerte ¿Qué? Así es Es muy buen consejo, ¿no? No, bueno Es que es muy obvio Sí Es muy obvio Tan obvio Que lo entendiste fácilmente Ya ni reír Ahora le da una Célula de K-Gin A ese chiquillo Y para saber quiénes son ¿Bien? ¿El almanaque de héroes? ¿Pero por qué? Solo necesito ver algo, niño Bueno, está bien Tenga Gracias Esta cosa tiene mucha información importante Sobre los héroes, ¿cierto? Sí Pero no incluye a todos los que hay Así que Ya veo ¿Bien? No está tan fácil Ahí vienen Ahí vienen Piense rápido y salga No tiene sentido esconderse Cazador de héroes Sabemos que estás ahí Venano Tírate al suelo Está bien Voy a salir No disparen Te vas a ver con el carajillo Solo Escuchen No disparen hacia este lugar Haremos que nos cuente sus motivos Y que nos entregue a sus cómplices Clásico manual del leo Muy amables por capturarme en vez de matarme ¡Guau! ¡Héroes! Y además son de los más fuertes ¡Ay! No te librarás tan fácil Tendrás que pagar Haremos que te arrepientas de haberte hecho llamar Kaiji Ahí viene Yo creo que se va a armar Ahí viene Es el primero ¿Hizo eso en el aire? ¿Asombroso? Eso estuvo cerca No creo que intenten llevarme con vida ¡Lluvia de flechas! Lluvia de flechas es mi técnica secreta ¿Cómo lo supo? Flechas envenenadas ¡Qué bueno que le hieran! ¡Oh! Dice que eso Ajá Ahora sí vienen todos Para allá y para acá Ahí saco el chipote chillón Y no la han tocado Ahora sí Es el utilero Véalo peleando Ahora sí se la cuadraron Pero el combate Pero el combate de cerca Es trabajo de los otros héroes Ahora sí Pim, pim, pim Y se desaparece Bueno, en este capítulo Bueno, en este capítulo O sea, ahí está Mucho menos protagonista Nada más de como que se topó Un montón de cajín Y pum Explotó a los héroes Entonces, haciendo una novela Cada vez Cada vez Cada vez Hay más gente chismosa Hay más gente chismosa Gente que quiere hacer algo malo para el otro Y... Y lo chismosa Porque la información de uno Ya la tenía en el otro Por dicho, chiquito salió ileso Bueno, chiquito el almanaque Vamos a decirle así ¿Qué más? ¿Qué más que todo el capítulo bueno? Bueno, la conversación En la asociación Al principio también Porque le va uno como Dando pinceladas De que se viene Está poniendo muy buena esta temporada Muchísimas gracias Recuerden Compartir Sugerirle a sus amigos Darle like Ver otro tipo de contenido Que también tenemos Entonces, este fue el capítulo 10 Y nos vemos en el 11 Pura vida ¡Gracias!